Vamos a escuchar, hablando de circo de Don Pirolo, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Dice Sánchez que insiste en pedir una disculpa a mi ley y avisa de una respuesta a la altura de la dignidad de España. Sí, la dignidad de España. España es muy digna, pero tú no tienes ningún tipo de dignidad, por lo tanto no necesitas ninguna respuesta ni ninguna pedir perdón. Vamos a escucharla. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consolancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Pues habla de dignidad y de un presidente que no representa a los argentinos. Igual que tú, que no fuiste a la toma de posesión de mi ley ni le felicitaste. Tú eres el presidente de todos los españoles y no lo hiciste. Eso demuestra la dignidad que tú tienes. Y mi ley no se ha metido con ninguna institución del Estado. ¡No! ¡No! Se ha metido con una mujer que está investigada por cometer presuntos delitos muy importantes gracias a tu paraguas, a tu paraguas. Señor Dalmao, es que claro, hay que analizar todas las cosas. La dignidad de los pueblos hermanos, por supuesto. Y siempre hay que hablar. Es que Pedro Sánchez no representa a la democracia. De hecho, está enfrentado a las grandes democracias. Él representa, está en ese eje del mal, de Venezuela, de Cuba, de México, de Jamás, el comunismo internacional, el crimen transnacional, etcétera, etcétera. Es lo que representa en estos instantes. La ETA, el Puigdemont, el golpe de Estado. No representa a ninguna entidad democrática de verdad. Por lo tanto, no sea que viene esta crítica constante a un señor que le han votado infinitamente más personas que a él, que a él no le ha votado la mayoría, sino una minoría y está gobernando en minoría, que sale a la calle y le insultan, a Milley sale a la calle aquí en España y le aplauden. En definitiva, es que Milley es lo contrario de Sánchez. Un hombre que en seis meses está poniendo un país patas arriba y solucionando los problemas que ha creado el marxismo y este señor en cinco años está arruinando a España a unos límites insospechables. Bueno, lo que está es confundiendo las cosas. Lo primero que hay que decir es que está confundiendo lo que es la jefatura del Estado. La jefatura del Estado es su majestad, el rey. Punto. Se acabó. Serán el Ejecutivo, como mucho, o el presidente de gobierno y su mujer. Pero no es el jefe del Estado. Desde luego que no. Eso para empezar a hablar. Segundo, también se está equivocando de dirección porque lo que está diciendo el señor Milley, que bueno, yo creo que en estas cuestiones veremos quién es antes y el huevo o la gallina. Yo creo que en este momento lo que hizo Oscar Puente es como para pedir disculpas directamente en minuto uno de haber hecho esas declaraciones directamente al gobierno y al pueblo argentino. Pero segunda parte lo que está diciendo es que presuntamente y que evidentemente está siendo investigada en este momento por corrupción su mujer. Tampoco está diciendo ninguna otra cosa más. Con lo cual él no debe corresponder diciendo que sí. La internacional ultraderechista. ¿Qué sabrá él de la internacional ultraderechista y qué es el ultraderechismo? Eso sí, saben efectivamente insultar. Decir que es ultraderechismo, que es fascismo, que es todo lo demás. Lo que no son ellos. Pero segunda parte de toda esta cuestión. Confundir la persona con la institución. Pero si es su mujer a la que está aludiendo Milley, no le está aludiendo directamente a la Jebatura del Estado ni evidentemente a su majestad el rey ni a él. Hay que decir una cosa. O sea, en ningún momento le nombra a él y en ningún momento nombra a su mujer. No, no, claro que no. Quien se pica, se ajo, come directamente, dice el respaldo. Está hablando de unos hechos. Ellos se dan por aludido. Claro, están hablando de unos hechos que en este momento están en un juzgado, en investigación en un juzgado. Está siendo investigada, lo que antes era imputada. Lo digo para los que sean de la EGB como yo. Antes era imputada. Repito, imputada. Ahora es investigada. Y en este momento ha nombrado, como no puede ser de otra manera, a su abogado defensor y veremos a ver cómo acaba todo esto. Pero claro, confundir la persona con la institución me parece una barbaridad. Pero atacar desde las instituciones a un gobierno, repito, a un gobierno extranjero, sea el que sea, como se atacan al de Hong Kong, como se atacan al de China, como se atacan al de Estados Unidos. Es que me parece delirante, como poco delirante. Y yo pienso que es que muy mal se deben estar viendo las cuestiones en España cuando tenemos un gobierno, eso sí, traidor, repito, traidor, que está socavando todas las instituciones, está socavando absolutamente los derechos y libertades fundamentales y está socavando lo que representa la unidad nacional.